Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda Benjamín Ruiz de Cátedra Avícola Latam y nos encontramos aquí en Costa Rica en el evento del Congreso Centroamericano y del Caribe de Agricultura. Y me encuentro en estos momentos con el señor Jerónimo Bonilla. Él es el director de Agricultura para Centroamérica de Cargill. Cargill es una empresa muy importante en la región, puesto que tiene operaciones en varios países, incluso en Colombia. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenido. Pues, bueno, teníamos muchas ganas de poder hablar con ustedes para que nos cuenten de qué manera está funcionando o funciona Cargill en Centroamérica. Nosotros tenemos operaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con operaciones avícolas estrictamente en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estamos integrados desde reproductoras hasta plantas de faena y somos la única operación avícola de Cargill, una de dos, que comercializa al consumidor con marcas privadas. Y en cada país ustedes tienen sus propias marcas, ¿verdad? En Honduras es Norteño, Tip Top en Nicaragua y Pipasa en Costa Rica. Tres marcas con un reconocimiento de marca enorme y de mucha tradición. Claro. Y bueno, creo que la importancia también de la empresa no nada más es porque tiene esta gran variedad de marcas, sino porque en conjunto, incluida la operación de Colombia, se encuentran en el top 10 latinoamericano de producción de pollo y eso, la verdad, pues da una idea de la importancia de la empresa, ¿no? Así es. Además de Centroamérica y Colombia, que somos el negocio de Latinoamérica de pollos, tenemos en Canadá, Europa y Asia. Y definitivamente estamos entre los más grandes del mundo, gracias a Dios, con operaciones muy sostenibles, siempre impulsados por nuestra gente, ¿verdad? Que es el motor que nos mueve y nuestro principal enfoque. Claro. Tengo entendido también que tiene algo de producción de huevos, ¿cierto? Sí. Producción de huevos es un negocio en Centroamérica que históricamente estaba aquí en Costa Rica con Pipasa y lo estamos desarrollando ahorita en Nicaragua y somos comercializamos en Honduras únicamente. A futuro vamos a... el plan es crecer en los países en la producción. Aquí en Costa Rica tenemos Levante, producción, etcétera. En Nicaragua ya iniciamos y estamos como comercializadores ahorita en Honduras. Ya. ¿Y por qué esta idea de mantener las marcas por separado en cada país? Porque son marcas de larga tradición, de mucho antes de Cargill. Cargill cuando vino a Centroamérica entró en Honduras, luego Nicaragua y luego Costa Rica, ya hace 11 años en Costa Rica la última adquisición de Pipasa. Y son marcas que tienen muchísimo más recorrido que eso, tradicionales, de alto reconocimiento en cada uno de los países. Y creemos que eso es lo que le da el valor y la conexión con cada país de mantener estas marcas tan fuertes. Claro, y además ahora con el respaldo de una empresa mundial como Cargill, pues eso todavía le da más fuerza. Así es. ¿Qué planes tienen para el futuro en Centroamérica? Definitivamente Cargill está apostando muchísimo al crecimiento en Centroamérica. No hemos parado de invertir en ninguno de los países. Hemos crecido y continuamos creciendo. Tenemos proyectos fuertes en mi área de crecimiento en incubación, siempre creciendo en granjas de engorde para apoyar los volúmenes. Reproductoras, que en Nicaragua hace cuatro años inauguramos nuestro primer proyecto de reproductoras en la región. No había reproductoras en Nicaragua, importábamos el huevo. Tenemos otra fase de crecimiento de reproductoras para Nicaragua. Y seguir creciendo. Confiamos en la gente. El talento en Centroamérica ha sido fenomenal. Los resultados son muy buenos, entonces no hay por qué no seguir creciendo. Claro, así es. Y bueno, ya por último me gustaría comentar también un aspecto muy interesante de Cargill es la parte de la sustentabilidad o sostenibilidad, como le queramos decir, y que como ustedes también han ido integrando energías renovables y todo esto en la producción, ¿es cierto? Sí. Lo primero fue un tema de el menor impacto que podamos tener en el ambiente. Entonces, el manejo de todos nuestros subproductos o todo lo que queda de byproduct después de la producción, somos altamente responsables en ese manejo. Y luego la siguiente fase ha sido invertir en energías renovables. Tenemos granjas, incubadoras, plantas de proceso y almacenes de frío. Ya con inversiones en temas solares, estamos empezando estudios para utilizar biomasa, digamos, para generar energía, sobre todo para plantas de alimentos. Pero son proyectos que se están viendo. Definitivamente la sostenibilidad del negocio y la eficiencia que trae eso es una prioridad para nosotros. Muy bien, Jerónimo. Pues muchísimas gracias y muchos éxitos en el Congreso. Un placer. Gracias. Gracias por visitarnos. Gracias.